hola gente youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez decidiendo con la recomendación de canales número 3 suscribanse a este canal por favor bassrubal430 reator please suscribanse a este canal se los juro por favor suscríbanse a este canal y esto también que es el sol gamer 454 por favor suscríbase a este canal por favor se los pido también suscríbanse a este que es de valerie xd por favor si se suscriben a este canal se los prometo prometo que los voy a morir please también suscríbase a este que es luchia lucia chan x3 20 20 20 me gusta su contenido es muy kawai también suscríbase a este canal que es de soy win y los inscriptores y el que se suscriba a esta por favor suscríbase a este canal porque es muy tiene muy buen contenido porque mirar qué talento tiene ella tiene un gran talento esta chica también suscríbase a este canal que es de sofix no sé si no se cuestionó aquí es de me gusta mucho pero mucho su contenido es muy buena haciendo vídeos me encanta bueno gente de youtube espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirse y pronto en el especial 40 suscriptores nos vemos